¿Qué es la música que no se escucha a excepción de verla en películas? Es un género musical, así como el folclore, así como por ejemplo la samba, la chacarera, son géneros musicales, es decir que todas las sambas tienen más o menos una misma estructura, todas las chacareras tienen una misma estructura y todos los tangos tienen una misma estructura, son géneros musicales y nosotros vamos a presentar un género musical acá, que no es el género por ahí clásico, que ustedes pueden escuchar o esos grandes conciertos con la gente toda de traje, que no se mueve ni una mosca, No, esto va a ser un género que se llama clásico ligero, que es el género de las bandas de sonido de películas. ¿Y por qué una pieza es de este género? ¿Por qué una pieza es de este género cuando reúne determinadas condiciones? En este caso las piezas de música tienen una duración, más o menos todas iguales, que son entre 4 minutos y 5, y la pieza lo que tiene son muchos cambios de matices. ¿Qué son matices? Los matices son el hablar bajo y el hablar fuerte, el caminar despacio y el caminar rápido. Eso tiene la música. La música no es una música permanente, es una música que todo el tiempo te lleva a prestarle atención. ¿Por qué? Porque no la podés predecir. Como las películas, las películas tienen un momento de calma, un momento de persecución, un momento romántico, un momento nostálgico. Esto es un pariente cercano de la película, porque la música es un elemento fundamental en una película. De esa cosa vamos a trabajar hoy. Eso es lo que vamos a presentarles hoy. Gracias. 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 Gracias.